Muy buenas noches. Señor Ministro de Economía y Finanzas, señores Ministros de Estado, señoras y señores. Con un alto sentido de responsabilidad y compromiso con los peruanos y peruanas, promulgamos hoy la ley que habilita un crédito suplementario de tres mil millones de soles para seguir impulsando la reactivación de nuestra economía mediante el destrabe de proyectos de inversión a nivel nacional. De dicho importe, mil 531 millones serán para proyectos de inversión, 753 millones para el avance del cierre de brechas y 600 millones para el destrabe de obras. Además, 116 millones serán destinados para el financiamiento de proyectos del Ministerio de Salud. En total, el crédito suplementario permitirá financiar 947 proyectos a nivel nacional. Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones se le asignarán 987 millones para el inicio de 692 proyectos referidos básicamente a la construcción de puentes que unirán a más pueblos, de más hermanos, de más hermanas a nivel nacional. De igual forma, 159 millones de soles serán para la construcción de postas médicas, 145 millones para 65 proyectos de saneamiento, 114 millones para 87 proyectos agropecuarios y 79 millones serán dirigidos a 47 proyectos de educación. También se destinarán 347 millones al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a fin de financiar más de mil actividades de intervención inmediata del programa YAMCASUM Perú y más de 140 proyectos en todo el país. Con ello, se crearán más de 68 mil empleos temporales a nivel nacional. Del total aprobado, 113 millones de soles financiarán la adquisición de ambulancias y 20 millones para el fortalecimiento de la defensa pública con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad. Agradezco al Congreso de la República por la aprobación de este crédito suplementario que, como reitero, tiene el propósito de seguir reactivando nuestra economía, que este año está dando muestras de una franca y sana recuperación. Esta es una muestra de que en unidad podemos y debemos seguir trabajando a fin de construir un país con más oportunidades, en un país más inclusivo y en un país que sueñe en su desarrollo. Aprovecho esta oportunidad para reiterar mi llamado a todas y todos los peruanos para que en estas fiestas patrias impere la unidad, la paz, la concordia, la unidad, pues es la única manera de continuar por el camino del progreso que la patria tanto espera. No necesitamos estar encontrándonos en diálogos que no llevan a buen puerto. Necesitamos encontrarnos en un abrazo fraterno de patriotas y que este 28 de julio y en lo que continúa hasta el final del año podamos seguir apostando por el desarrollo de la patria para el bien y bienestar de nuestras hermanas y hermanos, pero sobre todo para las personas pobres y pobres extremos. Muchas gracias y buenas noches.